Hola, siete de la mañana con cuarenta minutos, seguimos aquí en modo patrona, pero también hay que variar el tema, porque el tema de la salud no hay que descuidar. Hay ocho casos positivos de la nueva variante de la COVID-19 aquí en la ciudad de Lamas, y hay que cuidarse, no hay que armarse, pero hay que cuidarse. En particular, vamos a conversar con los profesionales del Hospital de Lamas. Vamos a recibir en primera instancia el saludo del doctor Imán Arrojas, él es neumólogo, neumólogo de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Imán, muy buenas noches. Buenos días, doctor, bienvenido a Miguel. Muy buenos días, gracias por la oportunidad, estamos en esta oportunidad para poder hablar un poco sobre la variante, o uno de los casos que se han estado dando reportando, y no solamente en Lamas, sino a nivel nacional, sobre esta ya declarada una cuarta ola.